Les recibe a Webb Con el bate roto El batazo que defildea Ramón Torres Y se produce lado por la vía 63 por poco golpeaba el bate A Coco Montes Llegó tan lejos como el batazo Así que hay un out Cuando viene ahora Otto López El intermediista, miren aquí el bate Señor Y él no se estaba dando cuenta Mirando la jugada El batazo de línea Al prado derecho, la bola pica Y puede ser nuestra base, lleva López Rumba segunda, va el disparo al corredor Y se barrió quieto Doble en el batazo para Otto López Está dándole fuerte a la pelota No siempre con fortuna Hoy empieza el partido Llevándola muy bien Hacia la banda contraria Y los leones Después de un out Colocan corredor en posición anotadora En la misma primera entrada Hay un out, bases limpias En esta parte de abajo del segundo El batazo de fly profundo El prado central Está buscando rápidamente hacia atrás No puede La pelota va de un bão Contra la pared Allá va Rodríguez Rumba segunda Y se quedó en segunda Tenía intenciones De seguir para tercera Qué duro le da este pequeñito Doble para Héctor Rodríguez Rolly lento por tercera Estuvo al corredor Se fue ahora para tercera Rodríguez Va el disparo y la botó Botó la pelota Viene para la goma Y va a anotar Hay error de Leuris Montero Permite que anote Héctor Rodríguez Y los leones Están ganando una carrera por cero Esas son buenas también Ahí están los leones Aprovechando el error En el manejo de la pelota El batazo dentro del cuadro El disparo a la inicial Se había desprendido En su gran velocidad Rodríguez hacia adelante Esa ala Y está casi a los puños Le dio a esa pelota De Montez Al primera base de los leones Un tiro rápido de Montero Van a apreciar aquí Creo que había entrado Un poquito lento también En el campo corto A cubrir en la tercera Los dos se habían juntado Uno detrás de otro Pero Muñoz en segunda Quiere la encarnación en primera Ahí un out El cuadro jugando para dos El batazo Fildea González Se fue por segundo Un out A primera El tiro llegó abierto Y eso evita aquí El doble play Así que buena jugada Otra vez de Erick González Segundo Out del inning Si a pesar de que iba Montero Que no es ese gran corredor De zona primera Pero no es malo tampoco Miren donde fue que vino A tomar la pelota González Era un doble play Muy difícil Quiso apurar el tiro Otto López Que aunque el disparo Llegara bien A la inicial Iba a ser Bueno Iba a ser cerrada Ahí la jugada Gran Gran esfuerzo De Otto López Para completar Esa bola de batanza Y hay que destacar Que dejó la almohadilla José Marmolejo Para que esa bola No se escapara Dos y dos la cuenta Dos hombres en circulación Aquí viene Romero Se fue al corredor Va al disparo Lo han atrapado Viene para la goma Y está anotando Y ahora están ahí Y ahora están ahí Lo toca Marmolejos Pero un pichón Estuvo muy cerca Ahí de la zona Y es lo que estaba Reclamando Deni Romero Que pensó Que había punchado A Coco Montes Así que termina la entrada Pero se empata el juego La pizarra de Omicen Tres entradas y media Estamos una a una El batazo Por el medio No pudo Ramón Torres La pelota va de hit Al Prado Central Sencillo para La mole Framel Reyes No le dio bien A la pelota Pero la pelota Iba bien colocada Ya que el torpedero Estaba bien cargado A la almohadilla Del tercera Porque Es un alador natural Framel Reyes Gran esfuerzo De Ramón Torres Así que Framel consigue Su primer hit De la noche Me parece que Con ese hit Vuelve a estar En 300 El promedio 1 y 2 La cuenta El picheo De piconazo Va para segunda Framel Y está llegando Incluso llegó parado 2 y 2 El conteo A pesar del buen Un bloqueo De Francisco Peña Pero estuvo atento Framel Reyes Ahí ven la repetición Sí, muy atento Se le alejó mucho A Francisco Peña Así que Wild Pitch En el lanzamiento De web Lo perdió Lo perdió La cuarta mala Y transferencia Para St. Huff Y los leones Tienen las bases llenas Es el segundo boleto Que otorga En el episodio En el episodio Y tercero Y tercero En el partido Está Noely Marte Está Eli De la Cruz Dominicanos Fuerte el batazo De hit al Prado Central Ya no tomó una Viene también Para la goma El corredor Y no hay disparo Responde otra vez El mago Erick González Sencillo Remolcador Dos carreras Y los leones Están ganando Tres carreras Por una Oficialmente Este hombre Hay que agarrarlo Con guantes Con dos trapitos Está ardiendo No lo sorprendió A nadie Recibir la información Hoy de la firma De los Robs De Cincinnati Porque hace tiempo Lo que estaba demostrando Aquí era para que Lo aprovechara Precisamente Un equipo De las grandes ligas En la posición En la que juega Lo que puede ayudar Y un bateo Con mucho más madurez Preparado otra vez La cuarta mala Y hay transferencia Para Juno Legge Viene anotando En carrera San Huff Y el partido Está ahora Cuatro carreras Por una Cuatro transferencias Ha otorgado El picheo De las aislas En este inning Y dos de esas Ya se han convertido En carreras Preparado Romero Por tercero Se fueron para dos Ramírez Segundo A primera Doble matanza Cinco Cuatro Tres Dos Ramírez Reyes Doble De José Ramírez Y ahora El metrallazo De Framil Reyes Tenía que esperar Y por eso No pudo anotar Lo que le hubiera sumado Una remuncada más A la Mole Su segundo Hit del partido La importancia De tener una profundidad Y él no estaba José Ramírez Y sí Orlando Caliste El batazo De Fly profundo Para el jardín izquierdo La bola Atrás Atrás Va contra la pared Ya notó una La Mole va para la tercera Lo están mandando Para la goma Viene para el home play Framil Reyes Viene el disparo El corredor Y es quieto En el home play Se escapó la pelota Y va a anotar También Alier Hernández Así que hay doble Remolcador De dos carreras Y anota por error Tres más Para los Leones Que ahora están ganando Siete carreras por una Qué combinación Señores El doble Conectado Abriendo el episodio Por Ramírez Justo en el momento Que estábamos Entrevistando a Eni Sigue produciendo Framil Reyes Que está No solo dando Honrones No solo remolcando Carreras Dando muchos sets Además de los boletos Que toma Y ahora Qué bien está Dolier Hernández Señores El batazo fuerte Entre el Leicentrefer La pelota Picó Y va a ser nuestra base Allá va Rodríguez Plumba segunda Siguió para tercera Viene el disparo Al corredor Y llegó de cabeza Triple en el batazo Para Héctor Rodríguez Ahora tiene Doble y triple En el juego Y ven que él vaya Tomando más conciencia La zona strike Y se convierte En un bateador Un poco más selectivo Yo creo que este muchacho Lo que estamos viendo Con 19 años Augura Un espacio muy pronto En el béisbol Grande Es el cuarto triple De la temporada Para Héctor Rodríguez Líder del torneo Varios empatados Con tres Iniciando la jornada De hoy Y él acaba De conectar El cuarto Por tercera De dejar que los leones Amplíen más La ventaja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!